Dejen el message, hasta la conversación abierta Era un loquito mi tío, me voy así quedé De culo y sin freno subí un mi cici pisándole Todo era feliz, diez años antes de ti Ahora me pierdo la vida ganándomela otra vez Hace diez años ya hablaba contigo en el messenger Con la mirada perdida pensando que va a estar bien No vas a alejarme de mi, solo he cambiado de nil Hace diez años que pienso que bien que no nos pasamos ayer El amor está en el aire, con mis compis en el baile Y yo haciéndome loco, tocándome un arpegio, mi chozo sin aire Tu plan era dejarme, con lo que tenía pa' darte No estoy pensando en nada, poniendo la culata, la cubrimiento de arte Vivo vacilandito, leche colacao con pepita Bañera y limoncita, se me hacen las duras, yo era la más modosita De pequeño eran ruinitas, viendo sin chan y comiendo galletitas Culito, 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 sigo vacilando con las gafas de novita Cada vez menos amigos y más citas, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Vengo a detenerlo todo y ver cómo se dinamita Al final estaré solo, soy primato como chita La llamo y me comunica, ya no me notifica Pero cuantas noches la tuve, no me conformo con nada, con un chibadita Era un loquito metido en mi bomba y así quedé De culo y sin freno subí a mi bici pisándole Todo era feliz, diez años antes de ti Ahora me pierdo la vida y no me vuelo otra vez Hace diez años ya hablaba contigo en el messenger Con la mirada perdida pensando que va a estar bien Tras alejarme de mí, solo he cambiado técnicas Hace diez años que pienso que bien que nos lo pasamos ayer Quiero que bien, con Patricito estuvo ayer Bacilan listo, bacilan listo y déjame ¡Ah! 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 A ver, puñetero programa de mierda. Ahora sí, carajo. Muy buenas, chavales. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una tarde de pintura en el garaje. Estaba ahí teniendo no sé qué puto problema con el ordenador que estaba muriéndose. Estoy ya viendo que estáis bastantes por el chat. Gracias, por cierto, a Rangarok, que le mandó ahí una suscripción con el Twitch Prime esta mañana. Ya veo ahí bastantes subs por el chat. 24KZ, el puto Fish, el J de... Bueno, todos. Es que tenéis unos nombres muy raros. César el Crack, ¿qué pasa, tío? Buenas, buenas a todos. Hola, H, hola, Iker, hola, Pascual, hola, Ángel, José Ángel 2003, hola, Elías Racing 06, hola, Óscar. Buenas a todos. ¡McQueen Rayito! Van 10 meses, ya me cago en la leche. Muchas gracias, tío. Muchas, muchas gracias. Bueno, ¿qué os voy a contar? Ah, sí, bueno, nada, que bienvenidos a un nuevo directo. Bueno, estamos en la parte de preparación para pintura del nuevo proyecto BMW Sub, BMW Swap a motor de Sub, motor turbo... Bueno, ya lo iréis viendo. Estamos solamente con la parte de pintura. Entonces, nada, tenemos ya preparadas estas puertas de aquí. Puerta derecha, puerta izquierda, portón del maletero y aletas, que están ya aparejadas y preparadas solamente para dar una lícita muy fina y pintar. Vamos a darle un poquillo de masilla a este lateral en estas zonas que tiene para preparar para pintar este lado, esa parte de abajo y el vano motor, que es el objetivo que tenemos hoy, porque esto está lleno de cosas que sobran para lo que queremos hacer aquí dentro y yo quiero que quede más bonito. Así que hoy que empezamos a una hora más intempestiva, interpestiva o no sé cómo carajo se pronuncia esa frase, vamos a estar con la radial ahí dando cañita. Así que nada, pónganse cómodos, nos espera una tarde de pintura. Gracias, Rally 94 Sin Racing, 20 vitazos. Muchas gracias, tío. Vamos a darle cañita a esto, me cago en la leche. Vale, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que va a ser mejor. Mira, vamos a abrir la veda, cogiendo lija. Cogiendo lija, esto lo voy a pasar por aquí. De 120 o algo así y le vamos a pegar una pequeña lijada en esa zona. Bueno, no, 120 no. ¿Qué tenemos para remontar? 320, está correcto. Vamos a pegarle una lijada en esa zona en la que tenemos cuatro bollitos para pasarle. Entonces de esa manera podemos dar una respita de masilla y cuando estemos dando masilla ahí aprovechamos para darle aquí y así no andamos a saltos en todo eso. Ahí, como vamos a dar masilla, abrimos bien la zona para que luego la masilla pegue perfectamente. Entonces esa zona está lijada. Aquí también había un bollo aquí, no quiero perderlo de vista, que si no luego nos perdemos. Voy a poner una flecha así, ahí, justo ahí. Así como luego vamos a dar masilla en el vano motor, pues aprovecho para dar una raspita aquí. Y bueno, que aquí va a ir el body kit encima, o sea, realmente tampoco es tan importante que esta zona quede bien, pero no nos cuesta nada. Y aquí no encuentro ni el bollo, no sé que había marcado, pero debe de haber un bollo ahí. Si ya ni lo marco. Aquí teníamos una osia. Vamos así. Y teníamos otra aquí. Marquita ahí. Y otra aquí. Marquita ahí. Bien. Dejamos pues este lado ya preparado para la masilla. Espera, no, porque tenemos aquí, que aquí tiene uno, dos y tres. Y en esa zona hay una hostia como un piano. Así que vamos a aprovechar también para dejar eso liso. Y así, cuando hagamos masilla para ahí, le damos masilla aquí también. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, dígame. ¿Eres perdón? Que no te... Ah, hola, ¿qué tal? Dime. Sí, por mí sí. Nada, fui a montar uno de los neumáticos y al pasar más o menos de un bar, me sale un chichón de unos dos centímetros, entonces. Me imagino que... Vale. Entonces, yo tengo localizado cuál de los tres es, porque deshinchado no se lo grabé. Y os hago un intercambio si queréis en Seur, cambiamos uno por el otro y fuera. ¿Parece? Yo voy al Seur, que están a... Bueno, ese. Ese, ese es. Sí, ese es, ese es, sí. Siempre voy a recogerlos así, así que nada, voy para allí con uno y ponemos el otro y ya. ¿Te parece? ¿Cuánto...? Vale, perfecto. ¿Y cuándo más o menos llegará el otro? O sea, el propio lunes entrego ese y me dais ya el otro. Vale, vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias entonces. Venga, nada, hasta luego. Chao. Perdón, chicos. Joder, es no hacer un directo por la noche y siempre alguien tiene que llamarme, ¿sabes? Nada, que le monté unas ruedas a un conocido y una de ellas estaba defectuosa. Entonces nada, tuve que decirle, oye, cambia, me la joputa. ¿Veis, por eso hago los directos de noche? Porque es que de día, siempre tiene que sonar el punto teléfono o algo que me moleste. Bien. Vamos allá. Entonces tenemos este, este y este. Y tenemos sobre todo hundida. Aquí no está la raya esta. Todo por ahí. Así que vamos a darle. Creo que le voy a entrar con 80 o algo así porque esa zona va a querer bastante masilla. Aquí está, 80. Bien. Ahora os leo en el chat, ¿eh, chicos? Solo quiero acabar con esta zonita de aquí. Ya vamos para el vano motor. Que ahí tengo el iPad. Y ya os voy a leer a todos. Dadme un segundillo. Ya veis que hoy es un día un poco frenético. Putos viernes. Vamos allá. Acordaros de antes de dar masilla, abrir bien. Por ejemplo, aquí que hay unos rayazos, hay que entrarle a puro a muerte hasta que esos rayazos salgan. Porque si no, la masilla la das encima. Pero como no esté escalado, la raya va a seguir quedando, ¿sabes? Entonces, es importante. Entonces, empezamos desde la parte de allá, lavándole bien la lijadora. Hasta que todos esos rayazos salgan. Creo que voy a meter una lija, ¿no? Que esto no lija una mierda. ¿Qué os contáis por ahí? Estamos esperando ya el resultado y está en proceso aún. Lo sé, chicos. Bueno, las cosas de pintura llevan algo de tiempo. Al final, son bastantes horas dándole, dándole, dándole. Hasta que empieza a cobrar una forma y un sentido. Así que nada, dadle un poco de paciencia que... Que bueno, que merecerá la pena el resultado, ya veréis. 150, 120, 120. Yo quería 80 o algo así. 80, aquí está. 80 es como una roca. La masilla se debe aplicar sobre la chapa o sobre el aparejo. A ver, la masilla está hecha para aplicar encima de la pintura, encima de la chapa, encima de lo que quieras. En cualquier superficie que sea pintable. ¿Qué pasa? Para aplicar masilla es importante dos cosas. La primera, que la zona esté lijada, esté mate. Porque si está brillante, o sea, si lo echas encima de esto, la masilla salta. Porque encima de algo brillo no hay agarre ninguno y salta. Entonces, primero lo que tienes que hacer es lijar la zona. Y segundo, es lo que estoy haciendo yo. Por ejemplo, si tienes una raya aquí, lo que tienes que hacer es con la lijadora, digamos, si la línea es justo esta línea que veis aquí en mi dedo, con la lijadora tienes que abrirle esta zona bien profundo para hacer que quede un hueco, digamos, más áspero. O sea, no solo áspero por el hecho de que esté lijado, sino más abierto, ¿sabes? Tienes que dejar la grieta como más abierta. Porque si no, por ejemplo, en esta zona que tenemos ahora, si yo aplico masilla así encima de como está, lo que va a pasar es que esta línea, por mucho que tú lijes, como la masilla sí que es moldeable, pero esto no, va a quedar la masilla justo en este hueco. Y luego, por mucho que desaparejo o lo que sea, no sé explicar, pero es como que la raya esa va a seguir saliendo siempre para arriba. E incluso si el día de mañana pintas, o sea, si acabas pintando encima, por mucho que le desaparezco o lo que sea, como no abriste bien la zona, la raya va a volver a salir para arriba. Entonces lo que tienes que hacer es, por ejemplo, aquí tenía tres hostias y lo que hice con la lijadora fue abrirlas como aquí. Entonces de esa manera está mucho más escalonada la zona, que por cierto, aquí me quedó un poco mal. Y estando así abierta, le das con la masilla y la masilla, digamos, rellena, pero rellena uniforme. Si le das encima de esto, rellena solo en la línea y siempre se va a seguir notando la línea. Es imposible darle sin lijar, chicos. Entonces nada, lo que tenemos que hacer es eso, lija de 80, por ejemplo, en este caso, y le voy a meter ahí la lija hasta la puta muerte, como aquí. Veis que la línea del rayazo estaba todavía visible, pero aquí ya está perdida. Eso es porque le entré bien con la lijadora y hay que hacerlo en toda la zona. En este caso, además, como el rayazo llegó a la chapa y se estaba medio oxidando, por eso está un poco marrón, pues debemos también llevarle hasta la chapa para sanear esa línea de óxido. Porque si le damos masilla por encima, el día de mañana va a seguir pudriéndose. Entonces luego, después de un año o dos, empieza a salir un óxido ahí y dices tú, ¿por qué cojones estará saliendo un óxido aquí? Pues porque no está bien saneado desde abajo. Entonces las cosas hay que atacarlas de raíz y hacerlas bien desde raíz, porque intentamos hacer un trabajo que aunque el día de mañana le vayamos a dar una hostia en el circuito o lo que sea, intenta hacer una cosa que dentro de dos años se pueda pintar por encima sin tener que sanear por debajo, ¿sabes? Si haces las cosas bien hoy, dentro de dos o tres años se agradecerá que hayas trabajado bien porque el material durará y las cosas estarán bien hechas. Entonces aquí, nada, teníamos bastante rayazo. Entramos con la lija de 80, que es muy agresiva. Y vamos a tener que dar masilla en toda esta zona hasta que quede perfecto. Bien. Como veis, la línea estaba ahí, la abrimos bien con la... Mira, aquí me quedó un pelín. Vale, la abrimos bien con la lijadora y ahora encima de esta línea damos una raspita de masilla así y ahí sí que quedará bien disimulada. En esta zona... Voy a entrarle también y aprovechamos para dar un pelo de masilla. Y ahí también hay un rayazo que algún día es un capullo medio. Un pelín más, que si no se va a notar. De todas formas, ahí como va antigravillado. Y la antigravilla es una pintura completamente diferente. Es muchísimo más gruesa y te permite cualquier imperfección que le dejes debajo. Así que... Nada. Voy a dejarla así, aunque sea esta línea. Luego, lijándolo por encima, como va a llevar antigravilla, no quedará mal. Vale. Bien. Y nada, esa zona estaría. Entonces, voy a volverme para adelante, para el vano motor. Os voy leyendo y vamos a ir adecentando el vano motor un poquillo. A ver... Jesúsito M. Por favor, nada de mandar esas movidas de puntos que llenan el chat de mierda. ¿Vale? Tened cuidado. César el crack. No hay mods. Pues bienvenido. Ahora eres moderador. Vale. ¿Para Adri no es mejor forrar en vez de pintar? Cada persona te va a dar una teoría diferente. Yo soy de la teoría de que prefiero pintar y la pintura es más duradera y sufre menos que el vinilo. Pero bueno. Xavi, por ejemplo, dice que es mejor... que es mejor vinilar. Ahí cada uno con su teoría, ¿sabes? Ya que estoy con la lija de 80 lo que estoy haciendo aquí es meterle bien la lija para que vaya abriendo y nada, que luego aplique bien la masilla. Bueno, teníamos por aquí un maravilloso taladro. Que con el taladro lo que vamos a hacer es hacer agujeritos en donde está originalmente el punto de soldadura original de la BMW. El punto de soldadura original de la BMW es este círculo de aquí y aquí no lo veo bien así que lo limpiamos con él. Ahí. Y ya vemos que este es el punto original de la BMW. Entonces, con la broca lo que hacemos es apuntar justo a donde vemos que está ese punto original de soldadura. Uy, me pasé. La idea no era hacerlo tanto. Porque, nada, con que quites la primera capa ya vale. Entonces ahora sale perfectamente. Pero me pasé un poco y ahora hice un agujero. Falla mía. Pero bueno, no pasa nada. Todo es remediable. Ahí está. Entonces ves, si eres capaz de quitarle solo esta línea de aquí, la línea de abajo te queda perfecta. Y ahora coges con el martillo, le damos un poquito para abajo. Un poquito para arriba. Necesito algo para apoyar la mano debajo con metal. Para no... Esto puede valer. Para que baje en la zona que yo quiero y no en una zona tan general, ¿sabes? Entonces le meto esto por debajo. Ahí está. Y ahí estaría esta zona preparada. Aquí también tenemos que bajar un pelín. Y ahora pasándole la lijadora. Quitamos la zona de óxido que deja ahí. Este coche tiene principios de óxido en varios sitios. A ver, ¿qué os contáis? Que hubo varia gente aquí. Raimundo francés. Gracias por la sub, tío. Llevamos seis meses juntos. Gracias por el apoyo. Sigue haciendo lo mismo ahora mismo. En un E36 también, tremor a 167. Cuéntame. Saludos H desde Uruguay. En el trabajo, mirando tu directo. Saludos desde España. ¿Qué estáis ahí? Por la mañana, ¿no? Aquí es por la tarde. Son las 5 de la tarde. Bueno, aquí que visteis que hay como una zona con un poco de óxido. Hay que entrarle bien. Hasta que medio desaparezca. Aquí también hay un poco de óxido, parece. Y nada, ahora con la radial tenemos que cortar esas cosillas, pero por ejemplo este lateral estaría medio preparado. Medio preparado para pintura. Esto, si no lo hago así, no romperá. Sin tener que meterle radio. No, no es buena idea. Porque lo que estoy haciendo es abodearlo. Déjame probarlo. Así con un alicarte mejora el tema. Para no hacer tanta hostia como el martillo. Buenas tardes y madfast. ¿Qué pasa, tío? No, vamos a meterle con la radial. Porque así... La negociación no es joderla más. Bien. Esta zona estaría... Estaría, estaría... Esto de aquí se va a ir fuera, claramente. Esto sería para ir sacarlo. No. También lleva un punto de soldadura. Así que vamos a darle. Uh, lleva un punto de soldadura, pero de soldadura hacia arriba. No, eso es de punto. Entonces... Vamos a intentar hacerlo deformando. Esto sobra. Vale. Y ahora con la radial desbastamos ahí. Vale. Tenemos que cortar esto también. Vamos a sacar el puntito de soldadura que lleva eso. Si está sucio, no se pinta, ¿no? Si está sucio, no. Tienes que entrarle con la lijadora hasta que desaparezca el... Hasta que desaparezca el óxido. Gracias, GeraNatorYouTube. O YT. Muchas gracias por la sub, tío. Gracias por el apoyo al canal. Vale. Vamos a darle aquí. Aquí también hay un punto de soldadura original. No sé si se capa de... Porque este está como saliendo hacia arriba. Y la broca me iba a querer escapar. Vale. A ver si ahora... como quema, a ver si ahora sale, perdón, E36 de qué tal es, qué tal es un E36 para drift, un 325 TDS voy a enfriar la broca así, 325 TDS para drift, bien, pero vas a tener que llevarlo a reprogramar bien duro para que saque un poquito más de chicha, porque de serie, chungo, o sea, le falta un pelín de chicha bueno, venga a ver yo creo que con esto ya debería salir, uno de los puntos de soldado rompió y el otro acaba de romper bueno, vale, qué putada hizo Cujero aquí tío, muy mal, muy mal bien, recordad que la chapa la tenemos que dejar siempre un pelín hacia abajo, porque si la dejamos hacia arriba la masilla puede reparar hacia abajo, pero no hacia arriba yo creo que por ahí estaría bien, aquí tenemos que soldar un trocito de chapa, porque se oxidó las computadoras de serie de los E36 se pueden reprogramar, sí no sé si todas, porque no soy reprogramador, pero sí vale, tenemos que cortar esta masa tenemos que dar masilla aquí, soldar un trozo de chapa aquí, esto lo vamos a dejar porque realmente no se ve y aquí va colgado el pito de serie entonces yo creo que podría estar bien ahí y qué más, aquí hay que pasarle la radial aquí hay que pasarle la radial también ¿dónde está? espera, igual, igual solo con destornillador, lo sefamos bien eso es un una palita original que sujeta la tela, una tela aislante que lleva ahí el E36 luego esto, no sé cómo lo vamos a abrir, pero yo quiero sacar todo este trozo o sea, cortamos aquí y aquí y aquí debajo no sé pero igual utilizamos ese hueco para la instalación de motor o para algo que, no sé, me gusta más clean oye, dame un segundo que hace un calor aquí de la leche, me voy a pillar un monsteraco voy a poner esto a enfriar ya que estamos a ver si no me mato vale, motor de esa vez escalera perfecto esto lo dejamos aquí un poquito de agua y un monsteraco fresquete, fresquete se lo voy a dejar ahí apoyado en el hielo bien, vamos ya es que ves, en horario laboral me llega un mogollón de emails y cosas que tengo que atender pero bueno es viernes me voy a tomar la tarde libre hoy en el trabajo ¿con qué coche vas a ir Eurocru? con el Miata si no lo rompemos en darle zapatillas si lo rompemos en darle zapatillas tendría que ir en el nuevo 36 o en la Jipeta la Jipeta mola haría más y y y y y y y y y Bueno, ahí va a haber que entrarle de otra manera porque ahí hay que soldar Yo creo que vamos a empezar con la radial ya Que además le tengo ganas a esa herramienta hoy Uy, se cae Vamos a desenchufar el talado El ventilador nunca, que hace un calor aquí de morirse Esto fuera Ahí está Luego le... yo con eso hago con los cortes y luego con lo otro desbasto Espera, porque me quiero poner las gafas No sé dónde tengo las gafas de Rafa, creo que están dentro de casa Porque lo traigo a Susi en el taller Vamos a mandarle estas que son válidas Es que esto, yo no sé si es de Inox Sí, Inox Bien, eso fuera, esto fuera ¿Qué más tenemos? De cortar De cortar Este es de aquí Este es de aquí Vale Bien Radiolaco H, porfa, pon el protector No suelo usar el protector, la verdad Es un riesgo, pero lo asumo Bien Esto quiero saber si sale No creo que vaya a salir No, tengo que desbastarlo a golpe de radial Pero bueno Nada, nada Bien, aquí tenemos que meterle también Aquí hay que meterme un toque más El soporte del radiador original de 36 lo voy a dejar Por si llegase a montar el radiador de 36 Aunque me parece un poco ineficiente Pero, o sea, no es uno de los mejores válidas del mercado Teniendo este espacio seguro que hay alguno mejor Pero bueno Vamos a dejarlo por si acaso Hostia, esto también tenemos que quitarlo, tío Entonces Vamos a meterle también un brocazo ¿Qué os contáis por ahí? Buenas, H, ¿qué tal? La tarde, ¿todo bien? Cuatro mesecitos ya suscritos Sigue así Muchas gracias, Juancho 1774 Muchas, muchas gracias, tío Ya son mesecitos, eh Gracias por el apoyo, capullo Venga, vamos a darle A ver, esto fuera Ahí, punto original A ver, esto fuera Un poquito más Un poquito más, a ver Sin esa carita Hoy me muero yo Aprieta 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 Vale, uno ya reventó Además de mi pierna Que también le dio un golpe Y ahora el otro Y ahora el otro Putos coches, joder Ahí está Bien Luego lo repasamos con radial también Este también tiene que ir fuera No lo quiero ahí Este es el soporte original Del cableado motor El cableado motor del coche Pero como vamos a llamar Un cableado motor diferente Esto no tiene sentido Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Con este taladro no me da Me toca atrás Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho Mujer Mi amor Y te has robado No importa Aunque yo pueda No es culpa de tu boca Pues te hiervo dentro de mí Mi alma entre destroza El vicio de tus labios No está muy bien sacado esto Y ahora aquí tiene otro capullo A ver ahí A ver si quiere salir Uno Y este voy a meterle con el martillo Desde ahí ¿Dónde es el martillo? Aquí W ¿Dónde es el martillo? ¡Suscríbete al canal! Ay, no me importa si eres una mentira Si bebes y fumas es tu vida Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ala Wow A ver si quieres romper estos puntos de soldadura Porque ya están empezando a tocar la moral A ver, yo los desoldé un poco Creo que no lo desolvé en el sitio correcto A ver A ver chavales, que os contáis por ahí Sinceramente, Ate, tus directos me flipan Y parece que todos tus proyectos le dedicas esfuerzo y cariño Eso siempre Este increíble va a quedar impecable Eres un gran y me haces muy feliz Pues muchas gracias Isma, tío ¡Juancho! Ah, ya dijo antes Que encontré ahí la sub de Juancho Pero ya se le había agradecido a Juanchito HM Tele Radial Estoy contigo, eh Y nos dejamos de tonterías Pasamos al plato Fuerte Pégame tu visión, mami Pégame tu visión Pégame tu visión, mami Pégame tu visión ¿Por qué quitas todos los puntos del anomotor? Porque ya no voy a llevar depósito de limpia parabrisas Porque ya no voy a llevar el soporte original del filtro de 36 Porque ya no voy a llevar el soporte original del cableado motor de 36 Porque aquí dentro va a ir un motor que no corresponde con esto Entonces no tiene sentido que lleves Esa es la respuesta, güey A ver Una ulla a la mujer, eh Ahí está Vale, este punto está sacado A ver si el otro sale con martillo También te digo que ese no es un martillo de hombres, eh Necesitamos un martillo Un verdadero martillo Ay, hostia Mira cómo despegó ahora Este cerrillo Bien Gas entonces Hola, soy nuevo Pues bienvenido Soy Rubí Muchas gracias por pasarte por aquí Estamos haciendo mecánica en directo Intentando sacar Cosas que sobran aquí en el vanomotor Para empezar la pintura Entonces Aquí qué le vamos a hacer Le metemos radial Vale, aquí lleva un cordoncito de soldadura ahí Aquí otro Y aquí lleva masilla, ¿no? Y la masilla que hace Oculta unos Creo que le voy a meter radial así Y luego estudiamos Qué es lo que lleva por ahí Vale Y aquí Y aquí ya ni te digo Vale Al darle unas hostias ahora se pare aquí Y podemos investigar qué hay por ahí detrás Ah, repansa con la radial Eso vamos ahora Ah, se mete radial sin miedo Pues claro Ahora vamos, chicos Mira, aquí hay que darle radial Que esto me molesta hasta para trabajar Uh Limeo un poquito la línea de frenos Bueno Tengo otra línea de frenos Si llegase a perder Pero yo creo que no La desbastamos tanto Pero a la línea de frenos No deberíamos jugar con ella ¿Dónde está el martillo aquí? Ah, che, ¿qué te pasó en el dedo? Ah, mira Que antes me dio una hostia Ya está Un poco de saliva y fue Ya he volvido Bienvenido de nuevo, Víctor Bien, vamos a meterle entonces ahí radial En esa zona que Mira, esto Que se me está clavando en el puto culo Vas a ver tú Va a desaparecer ya Esto es de la canister La canister es una especie de válvula Que vuelve del depósito Y recircula los gases del depósito Si no me equivoco Entonces viene como un tubo Desde el depósito hasta aquí adelante Un decantador De ahí va el motor No sé Para temas de contaminación, creo Bueno, vamos a aprovechar Voy a hacer hueco Quitando ese tornillo de ahí Que eso se quita con Esta llave Si no me equivoco Bueno Esa llave renunciamos a ella Hace un calor en este garaje Que estoy muriendo, eh Así os lo digo Objetivo 2020 Para los directos de verano 2021, digo Para los directos del verano que viene Es aire acondicionado, eh Pero la línea de frenos Irá nueva, ¿no? La que pasa por aquí, ¿no? O sea, pondré latillos metálicos Pero de ahí hacia adelante Aquí Vale bien así Y no lo dañé tanto O sea, le... Fue una raspita No vas a ganar nada Para doblar de estos tornilladores Este es el gordo de todo Este no se dobla Mira Este es un toro Lleva acompañándome De años Aguantando martillazos Que lindo viernes Habrá almorzando Y viendo como le das martillazos A un BMW Hace falta un aire acondicionado Para el garaje Correcto Para el año que viene Ya lo conseguiremos No sé Mira, esto Es el sistema de aire acondicionado Que yo creo que todo eso de ahí Va a ir fuera De hecho Esto de aquí Que es el... ¡Uh! Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Es que no escucháis la música Que estoy escuchando Pequeña Échate pa' atrás Esta es la entrada de Agua caliente Para la calefacción De BMW Pero eso va anulado Eso es peso Bueno Esto está Eh... Guárdame la chatarra H Que luego paso por una furgo Por ella No, no La chatarra Ya tengo que me la lleve Tengo unos vecinos Aquí que recojan chatarra Un cortafríos Bien afilado Eso estaría bien Pero no lo tengo Tengo el taller Pero no el garaje Vaya temazos Escuchas Bueno, estoy escuchando El Biscrespo Bueno, realmente estoy Escuchando una playlist De éxitos merengue Y claro El Biscrespo Es un sinónimo De éxito de merengue Esto de aquí Voy a intentar Luego no cortarlo Así que Eso de ahí Va para ahí abajo Yo creo que vamos A empezar con la radial En esa zona No te me pongas triste Aleja tú mi vida Entra más Y Entra más Será tu sonrisa Cuando no te gusta algo Lo cortas con la radial y fuera Pues claro La mecánica De mejora De competición Es así Cuando no hay hueco Se hace Sin embargo La mecánica para la ITV Es Ay, no puedo cortar esto Porque Igual en la ITV Me dicen que es ilegal Bueno Eso está bien Messi se queda ¿Qué hacéis hablando? ¡Hombre Giovanni! ¡Vente para aquí capullo! Que tengo un martillo para ti Para quitar piezas de un BMW ¿Y esto qué? Vamos a abrirlo un poquito más Que aquí tiene mucha masilla Y no sé si lleva puntos de soldadura No sé qué lleva la verdad Vale Lleva un punto de soldadura ahí Así que llevará alguno más por aquí Lee su mensaje El del Yoba Decirle a todos que fui ignorado A ver Venga, Yoba Guapa Tenemos un sitio por ahí A Frideco y yo Necesitas dos mozos de garaje Venga, venidos para aquí Y somos risas Veniros, veniros Sin fallo, Yoba Tienes la ubicación, creo, ¿no? De la otra vez Vente por aquí Cómo nos echamos la risa Por la tarde Y luego vamos a cenar Chavales Y luego nos vamos a los cars De Viano, de Castelo De Portugal Si alguno os anima Estáis invitados, no Porque somos pobres Pero podéis acompañarnos Pero si dijiste que lo homologarías Correcto Pero las homologaciones son Para que si yo corto algo aquí El homologador diga Vale, eso está bien O sea Todo lo que yo corto Excepto alguna cosa No puedo cortar, por ejemplo Los pases de ruedas O cosas así Pero hay cosas que Si sobran El homologador luego me las homologa Mira arriba Que te llevo Un pintor oficial Tráete al Adri Joder, casi sonrisas Dile al Adri Que acabe el puto Mercedes Que un día vamos a ayudarle Pero nada Veniros por aquí Yoba, tío ¿Puedo tirarte el portal? No Capullo Gracias por responder No pasa nada Chicos Yo si os doy leído en el chat Os respondo a todos Puta madre Venga, nos vemos en breves Aquí te espero yo Vente para acá Bien, vamos a darle con la Royal Aquí Que tenemos Una soldadura Original De Mbupen ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Tengo 26, tío Y a mí no me lees Lo siento, Alesio Tío A ver, vamos a buscar el mensaje de Alesio Alesio, 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 Alesio Alesio, 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 Alesio ¿Qué te ha parecido la carrera con el Miata? Me pareció una puta pasada O sea, el coche corriendo es increíble Y por cierto El 19 corremos en Dale Zapatilla En Orense 19 y el 20 Son dos carreras Pero nosotros corremos la del 19 Y va a haber un pedazo de streaming Tipo Fórmula 1, chavales Ya está Lo llevan los chicos de Mirabeo Que es una agencia de streaming Y va a haber varias cámaras Comentaristas Vamos a estar Uri Alex Adri Bueno, los V8 Seguramente este Xavi también Y vamos a estar haciendo ahí Un directo Con comentaristas ¿Sabes? Tipo Fórmula 1 Ahí dándole cañita Así que Ese día poneros una alarma o algo Porque va a ser un directo de la puta hostia Seis horas de carrera de resistencia en directo Bien grabado Con comentaristas Con el número de vueltas arriba ¿Sabes? Con la... Bueno Tipo Fórmula 1 ¿Venderías el Miata? Hombre Yo que sé A mí me vienes con 5.000 pavos y te lo llevas Pero no lo vendería en principio O sea, es el coche que tengo para usarlo para circuito Digamos Como... Como Grip Car Y por lo de pronto no tengo menta venderlo Creo que voy a darle un corte a esto así Porque me está incomodando un poco Y Nacho también, correcto Y Nacho también Que se me olvidaba Nacho ¿Con cuál coche irás a la resistencia? Con el Miata Como el anterior resistencia El Miata ya está para eso Está para eso, Ramón Bien Voy a hacer una historia Necesito hablar contigo como sea Joder, David Pues... Comenta lo que quieras por el chat O si es algo ahí privado o lo que sea Pues... No sé Escríbeme por Instagram O por Telegram Vamos a hacer una historia para Instagram Bueno El vano motor Ya va mejorando Ya quitamos los soportes originales del aire de BMW El soporte del limpia Que tampoco lo va a llevar Y estamos aquí ahora Peleando con un soporte que lleva Porque los cuatro cilindros E36 Llevan aquí la batería Entonces, bueno Esto sobra todo Pondré el sitio este Que es para pinzar con las pinzas Lo meteré para adentro Y utilizaré ese espacio Pues... Para meter cosas del motor Porque quiero intentar dejar el vano motor Lo más clean posible De hecho, por aquí Por este hueco que deja la aleta Aprovecharé para pasar un tubo corrugado Y los cables que van a los faros Pasarlo por ahí Para que no se vean como se ve originalmente Que incluso llevan aquí una masa y tal Y queda feote Y nada Estamos ahí acabando de quitar todo Quité también el sistema del aire que va por aquí El sistema del agua caliente Que va por aquí Que no lo queremos Y estamos ahora pegándonos Con esta pieza de aquí Para, bueno Quitarle los puntos de soldador original Que van ahí Y bueno Trabajo de echar pista De manos sucias Y de, bueno Todo esto por aquí Ah, che, no te rayes con ese trozo Córtalo y fuera Eso vamos Te vi el otro día en Choqueiro En Xuntanza, Galicia Ah, puede ser, Oscar Os voy a ir este fin de semana Que hay unas Unas tandas que corren unos conocidos Y tengo que estar por allí Organizando cosillas Instagram Y ya lo subo sin editar Que si no Perdemos mucho tiempo de directo No quiero aburrirse Bueno, vamos allá Entonces Este trozo de aquí Es que no quiero cortar mucho más Porque si no Luego no tengo de dónde tirar ¿Sabes? Para Para despuntearlo Hace 12 minutos Me llegó una notificación Del canal de tus directos Ah, es verdad Hace un ratillo Subimos otro directo Estamos en el canal secundario Subiendo la serie de vídeos De Del E36 De cómo desmontamos el motor Y todo eso El motor original El 320i Y nada Se están subiendo A mi canal secundario Los directos de H Si os perdisteis algún directo Ahí los tenéis todos Van como con una o dos semanas De retraso De lo que veis En los directos de Twitch Pero bueno Yo creo que Lo importante es que queden guardados Por si algún día Por ejemplo Me preguntasteis muchos ¿Cómo? ¿Dónde está el directo Del reglaje de válvulas De la jipeta? Y ya Pues lo tenéis ahí subido Entonces Hay directos Que hicimos cosas interesantes Que así no se pierden Bien Hasta que ahora estarás hoy H Pues a las 10 Me voy a ir a cenar Con estos capullos Entonces Antes de las 10 Cerraremos directo Porque nos vamos a cenar A Portugal Y luego a los Cards Si alguien se anima Invitados estáis Que así Cuantos más seamos Más posibilidades hay De que el portugués Me abra las dos Las dos Pistas Isma eres un fiera Una fuente Un mastodonte Un tifón Un crack Tomando una bestia Un número uno Eres un mejor Ávila 14 No te pases Con mi Isma Que es buen chaval Todavía tienes el M3 Que compraste con Uri Esta mañana Lo cargaron en la grúa Y oficialmente Desde esta mañana Ya no lo tengo en mi poder Ahora está en manos Del transportista Y el martes o así Llega a manos Del nuevo dueño Eh Si no, no vamos ¿Qué dijo el Yoba? Dile algo Te está mirando Y no quiere ir A ver Puto Puto Adrifeco Me haces falta aquí tío Hay muchas cosas de pintura Es más Si vienes Vamos a hacer un trabajo De los que te molan a ti De los de cortar y soldar Porque tengo aquí El culo de un E36 Que hay que soldarlo aquí Así que Necesito la mano De un pintor oficial De la Kia tío Tienes que venirte Adri 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 Noches de fantasía Las que viví con ella Adri 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 Pasa de la rebarbadora a los puntos y eso es la dura Ahora vamos Eso lo hago después Sé a lo que te refieres Y me ahorraría un pelín de tiempo Pero no quiero hacer tampoco tanta chispa por aquí en el garaje Que pongo todo perdido de virutas Como ves Si le doy en los puntos correctos Acabo sacándolo bien Adri, vete, adri, vete, ves Adri, no seas tímido Y tira para allá Venga, adri, tío Noches de fantasía Las que vivís con ella Uy No poderla alcanzar Bien ¿Por qué vendisteis el M3H? Pues porque teníamos inversiones mejores que hacer con ese dinero Entonces pedimos 12.000€ por él Lo vendimos rapidillo Y ahora utilizamos esos 12.000€ para invertir en unas cosillas que nos hacían falta para la empresa Al final, chavales, la vida es un ir y venir De coches, de dinero, lo que sea Adri, ve a los cars, no al bajo Que te hace trabajar si vas ¿Qué cabrón? Yo, la verdad, como si viene y nos pasamos el día de chachara O sea, yo es por estar con colegas No por ponerlo a trabajar Vale, fuera Esto todo ya está despunteado Habrá que darle unas hostias por aquí para que quede mono Y ahora caberá este trozo de aquí A ver si soy capaz de despuntearlo Ah, ¿de qué color va el vano? Del mismo color que el coche Un color metalizado guapísimo Vale Es verdad Es verdad, yo va Adri Veniros que os invito a Mango Loco Eso convence a cualquiera Yo va, vente ¿Qué pasa? ¿Vos olvidé a decir algo yo va? ¿Y de yo va os olvidáis o qué? Puta yo va Yo va, deje de marear el chat Ahí está Punto soldadura roto Creo que ahí sí le voy a meter la radiable Porque no quiero soltar esta puta Vale Vamos a intentar darle con la radiola ahí Gafitas ¿Qué motor lleva un 106 kick car? Pregunta general Motor no sé Pero lleva una caja de cambios Que cambia toda puta hostia Lo del motor no lo sé A ver si alguien te lo responde en el chat Mira ahora cómo sale No va a soltar No va a soltar No va a soltar Necesita rodear Ahora sí soltores A la real Todas las piezas de metal le tienen miedo H la tablet Correcto Gracias por avisar Se me fue la valla ¿Vas a resoldar el vano motor para reforzar? Hombre la verdad que era la hostia Y no me costaba nada hacerlo tío Venga va Resoldamos un poco Aunque sean las copelas Que es lo que más suele abrir Venga vale Lo veo tío Es buena idea Vale nada Esto por aquí Esto Va a haber que meterlo para adentro Básicamente porque No lo quiero por aquí Es un puto positivo enorme No sé cómo le llevaré para allí el positivo A la caja de fusibles Porque venía por aquí En la instalación original Pero bueno Le buscaremos forma Vale bueno Esto queda por aquí Y luego ya veremos cómo hacemos H, Vitaro o Samurai Estética, Samurai Cuerpo y todo eso Vitaro El Vitaro ya tiene una geometría más Más currada Me gusta más Bien Vamos a sacar esto de aquí Porque esa plancha ya la tenemos Ahora tenemos que lijar esto Digo Quitarle todo esto Por culpa de no sé quién lo dijo Ahora ya tengo que resolver el vano Por tu culpa tío Muy mal Estoy de broma No, pero es buena idea Ya que estamos con la chapa toda pelada Es el momento de hacerlo ¿Sabes? La verdad se ha dicho Mira el capullo Que pintó el vano motor Pintó por encima la chapa Tanto hablar por el chat Y no van para allá contigo Ya te digo tío Qué vergüenza Sigue por ahí rompiendo los huevos El Yoba Ahora le van a dar a la tablet Adri ponte guapa Que voy por ti Venga chavales Vienes para aquí Esto fuera Vale Aquí quiero ¿Dónde está el otro martillo? Aquí Quiero llevarlo Las medidas originales Porque aquí Tiramos bastante Para afuera de esto Mira Esto Le voy a mandar un corte Ya verás Ya verás A ver Venga va Vamos a hacer las cosas bien Necesito llave de 13 Y llave de 10 La verdad que todos los Que tenemos ganas de ir allí A sujetar el destornillador Aunque sea Pero ellos tienen que estar Hasta los Enlaces borrados Conozco uno barato Pero no es legal Te recomiendo Que unas La parte que está Contra el parabrisas A las copelas Unas barras Como los coches de rally Yo lo hice en un par de coches de calle Y el cambio de comportamiento Es brutal Nunca lo había escuchado Pero de todas formas Sería un poco lío Porque quedaría Bastante visible Y recordad que El día de mañana Como quiero homologar el coche Una cosa es cortar ahí una chapa Que el del ITUV No va a saber dónde está Pero otra cosa ¿Sabes? Es soldar ahí una barra Que va a decir Loco Y esta barra ¿Dónde vas hermano? ¿Sabes? Hoy he comprado el filtro Del habitáculo Y 23 pavos me han jodido ¿De competencia? Porque en la BMW Un tal ¿Sabes? Pero de competencia No debería ser tan caro Bueno Mira Y esto es el sensor ¿De qué? ¿De la ABS O de las pastillas? Porque si es el de las pastillas Lo arranco ya A ver Efectivamente Es el de El chivato de las pastillas Así que Ya nunca más va a chivatear Si se gastan las pastillas Venga Fuera ¿Y esto qué era? Esto era de la instalación de No sé de qué es De la instalación de Pero no podemos cortarlo Porque no sé de qué es Pero vamos a hacer así H ¿Dónde están las Valenciaga? Hoy las llevo puestas Saludos desde Chile Muy buenos tus vídeos El canal y los directos Muchas gracias Bicho Cero No sé qué Muchas gracias tío Uy Ahí lo clavé A ver Vamos a intentar Meterlo para dentro Que así pasaba el cableado Este para dentro O sea Son los ventiladores De los ordenadores de Besa Ah vale Ah vale Lleva esto para dentro O sea Lleva esta tapa Digamos Para afuera Y esto Lo puedo meter para dentro Si hago así No Ah Ahí está todo en instalación Vale Por eso no me entra bien Ah si diferenciar soldado O autoblocante Si te lo puedes permitir Autoblocante El soldado va a hacer Que el coche cruce Más rápido Y más Exagerado ¿Sabes? Pero el autoblocante Es Es el puto futuro O sea El coche avanza más Cuando vas derrapando Porque Está hecho para ganar tracción No para perderla Y sobre todo Si utilizas el coche de diario Y así Es un puto lío Andar con el coche ¿Sabes? Por la calle Y que haga Cuando aparcas Y todo eso ¿Sabes? Vamos a meter este cable Para adentro Y así Limpiamos un poquito El vano motor Para cuando pintemos Que no sea más fácil Etcétera H ¿Me recomiendas algún taller Por Vigo Donde llevar el coche A pulir Y hacer unos retoques De pintura en las defensas? Que sea bueno Y lo más económico Te puedo decir Que en Balaidos Hay un taller PMC Creo que se llama Que trabaja muy bien No sé si es Del todo barato A un compañero A un ex compañero De trabajo mío Le Le hicieron un trabajo Muy bueno En una defensa Y bueno Y vi varios trabajos Que hicieron Y me mola como trabajan Pero no te sé decir precio Pero bueno Vete a preguntar PMC creo que era Si no me equivoco Gracias Danoplox Dano Danolx Gracias por la sub Muchísimas gracias Que ayuda muchísimo A que me deje Las putas uñas En los coches A ver si soy capaz De meterlo Mejor desde aquí H ¿Le evitaría Cuando lo preparas? Que se acaba el verano Pues Antes de acabar el verano Debería hacerlo Pero yo que sé ¿Se puede homologar Un cambio de frenos De tambor a disco? Sí Pero tienes que homologarlo O sea Legal no es Me refiero Legal de por sí No es Tienes que homologarlo Gracias H Cuando vaya te comentaré Vale tío A ver Yo creo que te van a hacer Buen precio Y trabajan bien ¿Qué compresor vas a utilizar Para pintar? En todos los sitios Que pregunto Me dicen que de correa Bah No es necesario Yo tengo pintado Con compresores modestos Lo que pasa que No te mantiene El caudal constante Todo el rato Y lo que haces Es tener que estar Esperando a que cargue A veces Y es un poco coñazo Pero para pintar Para pintar todo igual no Pero para hacer piezas Seguramente use este Lo iremos viendo ¿Qué trabajo se hace El taller de tu suegros? No tiene un taller abierto Al público Tiene una compraventa Y solo hace trabajos De su propio De su propia compraventa ¿Sabes? Solo puede hacer coches De su propia compraventa Buenas tardes Saludos desde Talavera Saludos desde Galicia Tío A ver si soy capaz De meter esta puta mierda Para dentro Saludos desde Mexicali Eso es en México Porque suena lejos eso No es como Albacete ¿Sabes? Suena que no es de aquí Vale, se cayó A ver, estoy intentando Guardar la instalación Sobrante por aquí A ver si soy capaz Hola H Qué pena no tener tiempo Para ver los directos últimamente Estos de pintura Me interesaban mucho Bueno Puedes verlos en el canal secundario De YouTube Cuando tengas tiempo, tío Los directos de H En YouTube Todo lo que estamos Haciendo aquí Se resube allí ¿La perrita qué tal está? Pues perfecto Se le bajó la hinchazón Se le fue bajando Durante la noche Y ya no la tiene ¿A ti te gustaría Meterle un Twin Turbo Al Vitara? Yo creo que el Vitara Con eso se haría polvo ¿Sabes? No sé El Vitara no le hace falta Tanto para ser Un maquinote Así que A ver si soy capaz Porque está aquí La puta instalación Toda, tío A ver si soy capaz De meter todo el cableado aquí Porque ahora Se me está Acabando el espacio Que había H ¿Por qué no le pasas La caja de fusiles Al interior? No era una mala idea Porque ahí queda fea De cojones Pero bueno No sé Lo iremos haciendo con el tiempo Tampoco me quiero obsesionar ahora Quiero hacer básicos Como esto ¿Sabes? Que no me cuesta tanto Pero no me quiero obsesionar Tanto con esas cosas Porque es que si no No avanzamos, chicos ¿Qué tal el talazo De atornillador del Lidl? Que flipas Muy bien, la verdad Tengo también el de TAC Life Porque este no tiene tanta fuerza Como el de TAC Life Pero va muy bien Para retoquitos y tal Va muy bien Hace mucho Hace mucho que no oímos Hablar del Miata Pues porque Desde la carrera de resistencia No le toqué Pero lo tendremos que Meter un día en el garaje Antes del 19 de septiembre Para hacerlo Un pequeño mantenimiento Y llevarlo a la carrera de resistencia Así que Oiréis hablar del pronto Quiero que lleguen Los Mangolocos A Chile Pues Te molarían Saben de puta madre La verdad Bien Esto lo voy a dejar por ahí Porque las fichas Quiero que sea Lo último que se meta Cuando vienen tus amigos Pues a ver si vienen Porque el otro día También dijeron que venían Y no vinieron Y tuvimos que ir a comentarle Las fotos a Giovanni Ir a la última foto De Giovanni De Instagram Y ponerle Giovanni Te falta mucho ¿Dónde es la carrera de resistencia Del Miata? En Orense Circuito Choqueiro 19 y 20 de septiembre Estaremos Uri Nacho Alex Yo Alex Alex Adry De V8 Vamos a correr todos Así que va a ser la hostia Lo veréis en directo En Twitch En un streaming De la puta copa O sea Un streaming tipo Formula 1 Ahí con comentaristas Y todo Así que yo creo Que será la polla A ver si es capaz de Ahí está Bien Quedan ahí las fichas metidas Y ahora puedo lijar Y pintar por encima Sin que me moleste Se he cableado todo Ahora tengo que deshacer Este también Qué buena Qué buena Y la gente quiere Las mujeres buenas Todos están brindando Con esta gozadera Se amanece bailando A ver si consigo quitar Todo esto Sí Así me va a ser más fácil Uff Acabo de rajar Todo el cable ese Y me va a hacer corto Si no lo protejo ahora Con la sabrosura Lo bueno viene ahora Con el rompesituras Ahí está Bien Ahora necesitamos La cinta aislante Que traje por aquí HD la Pau Que le dé los huesos A Sasha pobrecita Ya se los dimos todos La puta Pau Que hace unas historias ¿Cuándo sale la presentación De Cloud Makers En Youtube? Es una buena idea Es una buena pregunta La verdad que Sé que están los editores Trabajando en ello Pero no No lo sé Bueno Protegemos esto Por si algún día Se me ocurre enchufar la batería Y se pone a arder todo Yo soy muy animal Entonces es mejor Ir protegiendo todo Y esto de aquí Ahora que me lo cargué Tengo que darle un poco de cinta también Ah, chico ¿Qué opinas de recadista? Contéstame Ya te estoy contestando Me parece de puta madre Un tío súper de puta madre Me queda pena que no Haga una edición así más pro de los vídeos ¿Sabes? Pero también es su Es su estilo ¿Sabes? Es un tío de hacer vídeos sencillos De hablar a la cámara y tal No sé Se me hace muy ameno El chaval Cari Dime Hola, hola Espera un momentito ¿Las matrículas de metacrilato o de...? De metacrilato ¿A quién se la estás pidiendo? Contéstame Vale Sí, sí Las suelo pedir en la de tu padre Pero dale, píralas ahí Vale Eh, hola, sí Soy Paula Pau que está pidiendo cosas para su coche Y las matrículas yo las pido en otro sitio No hay Pero bueno Pues salen más baratas Ahí como las tienen que comprar en otro sitio No salen tan baratas como el otro Un poco bocazas ¿Tú crees? A mí no me parece bocazas, tío ¿Qué va? También le ponéis problemas a todos Si es un tío de problema Lo que pasa es que Da su opinión personal Y a no todo el mundo le gusta la opinión de los demás ¿Sabes? Cada uno da su opinión Y oye A mí me mola Me parece un tío Ya digo Me parece un tío muy Muy ameno Muy agradable A ver si soy capaz de meter la puta moqueta Que pasa por aquí para adentro Porque si no No me entra el puto cable A ver si soy capaz No va a entrar No va a entrar No va a entrar Pero vamos a intentarlo igual Porque igual entra Ahí está Putita Uf Que me voy a matar Ahí está Venga, fuera Luego ya lo rescataremos Bien Nada Ahora con la radial Repasamos esto todo Y tenemos que quitarle la masilla por aquí Para empezar a resoldar Por culpa de la idea Que me dio alguien en el chat El recadista no tiene filtro Bueno Es su estilo ¿Sabes? Al final Yo creo que tenemos que ser más permisivos Con todo el mundo Porque joder Si él quiere dar su opinión de las cosas Pues me parece correcta Además yo Hay muchas cosas que estoy muy de acuerdo con él ¿Sabes? ¿Qué pasa? Hay veces que hay verdades que duelen Y a mucha gente Pues no le gusta escuchar verdades Y eso es un poco Putada Pero bueno A mí me mola lo que hace Ya os digo A ver si soy capaz de Vamos a darle un cortecito ahí ¿Y la radial? Ah ahí Joder si es un perro me muerde Vale Fuera Tenemos eso Quiero cortar esto Bien Y de esta pata está todo quitado ya Quiero comerle aquí también Espera Me voy a poner las gafas Que me voy a acabar Metiendo una viruta en un ojo A ver A ver Ahí está Bueno Bueno Ahora hay que meterle el disco de desbaste Toda esta zona está bien Bueno Disco de desbaste Tenemos que quitar toda la masilla de aquí Para hacer el resoldado Que me lo recomendó alguien por ahí Es buena idea Recadista es un padre de familia Y le da un poco igual lo que piensan de él Tal cual Igual a la gente cuando tiene miedazo así Le preocupa lo que dicen de ellos Pero No sé ¿Qué edad tiene más o menos recadista? Porque es más mayor O sea debe tener sus 40 o así ¿No? Bueno Esto también hay que quitarlo Que este es el soporte Del climatizador Aquí De aquí van unos tubos aquí Como una válvula que lleva Y que utiliza El coche para separar Las dos zonas De la climatización Entonces eso hay que quitarlo también Y no sé dónde deje El destornillador grande Aquí Así quitamos toda esta mierda Creo que 45 o así Joder Yo he hecho fatal las edades Chavales Vale Esto fuera Y ahora hay que analizar Dónde tiene esto Los puntos de soldador originales Ya los estoy viendo Buah El ventilador me está dando la vida aquí Hace un calor Del demonio IMAI Bicesat acaba de subir vídeo Bueno Bien Soldadura ¡Gracias! Mierda, me pasé A ver si aquí sale todo Me gustan mucho esos youtubers, pero A vos no te cambio por nada ¡Qué bonito! Muchas gracias chicos Pero al final en la variedad está a buen gusto Cada uno hace lo que quiere Lo que puede o lo que sabe hacer Y a mí lo que más me mola hacer Es el ganso Y se ve que a vosotros también, ¿no? Porque me seguís Y os mola ver un tío aquí deshaciendo un vano motor Diseñado por los ingenieros de BMW Pero a ver Hay una cosa que no diseñaron bien los ingenieros de BMW ¡La potencia! Le dieron poca potencia a estos coches Y eso que le metes El gordo es de 321, ¿sabes? Ya son caballos, pero Ya no hay muchos Ahí está, putita Vale, ahora sí Le metemos un cortecito de nada Y fuera Ahora esto Los martillitos para adentro Ahí está Ahí tenemos que dar un punto de soldadura Que hay algo de óxido Bien Cortar aquí también Que esto sobra Bien Esa parte está quitada ¿Qué más tenemos por ahí para quitar? Bien Un poco más, ¿no? Aquí está todo quitado Aquí está todo quitado Bien 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 Todo correcto por aquí no hay nada más que quitar tampoco, ¿no? vale, sí, esto quería quitarlo que nadie se extrañe esto es un cobertor que lleva el servofreno muchas gracias trijolemio por los 10 meses dándole duro ahí como suscriptor del canal muchas gracias, tío, que ayuda muchísimo el tema bien ¿qué más nos quedaba por hacer? voy a quitar la herramienta de aquí un poquito por ti loquito por ti loquito por ti loquito por ti teme a existir loco, loco loquito por ti loquito por ti se mató bien martillacos fuera ahí está vamos a darle un poquito ahora de martillo para arriba aquí para recuperar esta forma original esta también la quiero para arriba voy a tener que sacar la rueda ahí pues no me da el espacio pues igual ahí le meto un poco de masilla voy a tomar por culo porque originalmente viene así bien vamos a limpiar eso eso todo sobra venga radial de limpiar masilla tengo aquí una radial con mi voz dime amor ¿qué? ¿por qué limpio las llantas? con descontaminante férrico de Fulcar X tengo que mirártelo Karin no está aquí está donde donde está la dana de los perros ahora o sea donde se piensa que hay un ratón mira fácil está la puerta de salir por allí a la izquierda hay una caja de monster y debajo hay mogollón de botes hay uno de ellos que pone limpiador de llantas espera ahí y si no está ahí está donde se pone la perra de pie ahí para ladrar para el ratón ese pues a la derecha hay una caja no desordenes mucho porfa Pau que va a limpiar las llantas de su 36 para ponerlas a vendar necesito sí o sí hacer una cosa porque si no esto se va a llevar a llenar de humo voy a abrir así un poco y voy a poner esto en vez de soplando extrayendo el humo porque si no mirad vale lo que es nada lo que es vamos a ver lo que es lo que es vamos a ver si no se lo que es 练gar vamos a ver Y ya está. Me corté por meter la mano donde no había. A ver si desagua un poquito más el aire. Fua, hace un sol fuera, chaval, que morimos. Esperad que me voy a poner para allí y leo un pelín el chat, chicos. Espera, 400 y pico somos, ¿eh? A ver. También está llena de mierda la GoPro. Se está yendo bastante rápido ahora el humo. Me corté bastante. Chavales, Messi se queda en el Barça. ¿Y qué? Aquí estamos para hablar de coches, no de fútbol. Somos gente aparte. Muchas gracias, Elvirobot86, por los 20 bits, tío. Muchísimas gracias por echarle una mano ahí al canal. ¿Qué taller me recomiendas en Santa Cruz de Tenerife para pulir y pintar, H? Ni puta idea. Yo no soy de Santa Cruz de Tenerife. Bonito peinado. Me imagino que estará en la mierda, ¿no? Estadnos seguros. Un PTH, cerdo. Ahora vamos, dame un segundo. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, Tomás Blanco245. ¿Qué tal lo llevas? Ah, Santiago de Compostela, ¿vale? Pues no sé. Joder, SDC. Estoy más acostumbrado a leer Santa Cruz de Tenerife. Ah, claro. Bueno, da igual. Ah, che, opina de la gente que te manda a opinar. No. ¿Qué motor va en el E36? Motor de Saab B235R. 250 caballos de serie. 300 y largos. Con la repro y con las cosillas que te vamos a meter. Muchas gracias a Che Tuzmachin por la sub con Twitch Prime. SCQ para los aeropuertos. Cierto es. Vale. ¿Ah, qué pasó con la Sherco de Trial? Nada. Que la tengo en la bodega. El día que vayamos al monte le daremos. Oye, me voy a dar un momento, ¿eh? Dale un segundo. Venga, que ya queda poco humo. Humo el que vamos a hacer nosotros con el E36, carajo. ¿Qué coño se está untando? Un poco de súper desengrasante de lauchan. De los que valen 0,80 la lata. H, queremos ver tu casa. Sí, hombre, sí. Es mi casa, tío. No es una zona pública, ¿vale? Espero que lo entendáis. Aunque ya muchos visteis mucho más de lo que deberíais, pero bueno. Bueno. Un cortecito me mandé ahí. ¿Sabéis qué se hace cuando te cortas en el taller? Esperad que os lo enseño. Cuando te metes un cortecito en el taller, haces esto, mira. El botiquín siempre cerca. Cogemos un poquito de alcohol, por ejemplo. ¡Hostia! Joder. No sabía que tenía ese tipo de difusor. Un poquito de alcohol. Una servilleta para limpiarlo. Ah, bueno, hostia. Y bueno, no soy médico. Igual viene una enfermera y me dice... H, lo estás haciendo fatal, ¿sabes? Y ahora tengo por aquí... No sé dónde coño está. No sé dónde tengo. No tengo tiritas, tío. Se me acabaron. Bueno, pues fácil y sencillo y para toda la familia. ¿Dónde está la cinta americana? Aquí. Porque si no, con herida abierta, se te... Se te mete la mierda ahí. Y no es bueno. Entonces, dejamos un trocito de papel. Mierda. Un trocito de papel. Lo ponemos ahí. Cinta americana. Bah, qué mierda hice, macho. Me pego antes al papel. Mira, que le den por culo. No le pongo ni el papel. No le pongo nada, así. Joder. Joder. Ahí está. ¿Qué estás de coña hoy? Ahí. Ahí. Está un poco mojado y se está liando un poco parda. A ver si aguanta ahí. Si no, que le den por culo. Ahí. Ahí. Darex V11, muchas gracias por la sub, tío. Una brida pequeña y listo. No, bridas no, chavales. Algo adhesivo, por favor. Bien. Por ahí que le eche gasolina también a las heridas. La gasolina no, que pica demasiado. Y no creo que sea muy bueno. Bueno. Venga. Vamos a seguir dándole. Creo que aguanta esto, por ahora. Joder, fui a coger la puta radial o me acerqué a la radial o algo así y me corté ahí. La vida del mecánico. Bien. 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 Como veis hay que limpiar esta cara y esta cara. Luego le metemos un poquito por ahí también para que la lijadora entre bien. 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 ¡Gracias! Esperad que empiezo a dejar de ver y hay que ventilar un poco de nuevo. Vale, se me acaba de caer. Bueno, vamos a hacer ahí. Desactivado. Vamos a hacer una historieta. Bueno, avanza esto a pasos agigantados. Quitamos la chapita que había ahí. Ya pasé los cables para adentro. Estamos aquí ahora dándole... Cari, estaba grabando una historia. Dime. Limpia llantas. Sí, ese está bien, pero hay uno más potente todavía. Ese está bien, con este puedes limpiarlas perfectamente. Pero hay uno más potente todavía que se llama descontaminante férrico. Es blanco, es transparente. ¿Vale? No lo puedo hacer con esto. Sí, con eso hazlo. Vale, ¿y cómo hago con esto? Pues le tienes que poner un flis, ¿sabes? Hay varios que tienen flis. Le pones un flis, lo rocías por todas las llantas, por todas las zonas que tiene ferodo la llanta. Y... Y nada. Y le das... O sea, lo puedes frotar un poquito también. Le das varios enjuagados y varias pasadas de eso y... ¿Un paño? Un paño no. Con un cepillito o algo así. ¿Un cepillito? Pues un cepillito, no sé. Algo de fregar así a mano. No sé. Un estropajo. ¿Un estropajo? Sí, pero bueno. O sea... Vale. No tengo un cepillo. Que Pau va a limpiar sus llantas. Para ponerles a vender. Ven, chau, man. A ver. Me has interrumpido. Perdón, chicos. ¿Veis? Es que un día de... Un día de semana... Así por la tarde siempre tengo lío. Bueno, como veis esto avanza a pasos agigantados. Ya quitamos la chapa de aquí desoldando todos los puntos. Ahora estamos con el Milojas quitándole... Bueno, lo que lleva aquí originalmente el E36. Que es esta especie de masilla industrial que le ponen. Estamos lijándola por un lado y por el otro. Ahora hay que limpiar un poquito esta vida de aquí. Porque lo que vamos a hacer es... Resoldar al menos las copelas y las puntas. Porque eso es algo que viene mejor para... Reforzar un poquito toda la zona del tren delantero. Y... Nada. Con eso lo dejaríamos hecho. Ya metimos para aquí dentro también... El cableado que estaba molestando por aquí. Para ahora trabajar de pintura y de chapa. Para mejor esta zona. Y ya tenemos prácticamente esta mitad hecha. Ahora vamos con esta mitad. Y... Para ver que hacemos con todo eso. Que ahí sobran muchas cosas. Vale. La quiero a morir. La quiero a morir. La quiero a morir. Conoces bien. Cada guerra. Cada herida. Cada ser. Conoces bien. Cada guerra. La vida. Y del amor también. Eh... 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 Bueno. Oye. Que no os estoy haciendo ni puto caso. ¿Qué os contáis? Eh... Gracias, Darex V11. Segundo mes, tío. Suscrito. Muchas gracias por el apoyo, tío. Bueno. A ver. Esto lo podemos dejar por aquí, no. Por aquí. ¿Cómo quedó el embrague del Peugeot? ¿H? Quedó perfecto. Échale un cable con las llantas, H. No. ¿Vinieron tus colegas? Aún no. Pero... Decirle a Instagram... A Giovanni en su Instagram. Giovanni, te falta mucho. Decirle en la última foto. Que serán risas. Eh... Eh... Esto está. Esto está. Aquí entro bien. Es que realmente no me entra la... No me entra la radial en todos lados. Sí. Aquí estén las médicas. Sí. Y aquí también las diap �ada. Son... 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 Y ya está. A ver como coño le quito ahora la masilla ahí. A ver si consigo entrar. Y ya está. 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 esta otra mitad. Bien, vamos a empezar por... Buenas tardes. ¿Qué pasa JuanCB04? Buenas tardes a ti también. Luis Casa, gracias por la sub, tío. Seis mesazos, me cago en la leche. Muchas gracias, tío. Deag, 1391, cuarto mes juntos. Muchas gracias también. Prueba con la Dremel. Hemos de probar ahora. Dame un segundo. Vamos a cambiar el Milojas por... por este. Uno de desbaste. No tengo uno usado. Este está bien. Pero este lo puedo usar... Bueno, voy a dejar esa para corte y esta para desbastar. Porque aquí tenemos dos cosillas que desbastar. Como veis aquí, nos queda un poco alto. Esa zona... Esto está todo bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos. Ya no voy a poner las gafas, que si no... voy a reventar todo. Que ahí teníamos las solduras originales de la mierda esa, de la chapa que traía ahí. Que ahí está. Vamos a ponerla. Que ahí está. Que ahí está. Que ahí está. ¡Gracias! ¿Qué más tenemos aquí que sobresalga? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir quitándola aquí también Bien, ¿dónde más le quitamos cosas de soldado? Ah, aquí abajo, estas dos Falta quitarle aquí un pelo Bien, ahora sí que creo que está Todos los sitios donde le metimos con la broquita, ¿no? A ver, creo que están todos repasados con la Con la hoja de cortar Hoja de corte, no sé cómo le llamáis eso Disco gordo Tiene un poquito la cámara Pero bueno Buenas tardes a todos, buenas tardes Joan Biel Bueno, nada Vamos a darle una pasada rápida con la piedra Aquí encima la masilla Y luego ya le entramos con el milhoja Creo que con la milhoja es lo mejor, ¿eh? Creo que con la milhoja es lo mejor, ¿eh? Ahí está Bueno, a ver, chavales Giovanni parece que no viene A ver si viene Uy, 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 uy Como salta la mierda Me voy a poner las gafas de nuevo Ahí está Dale duro, señor H, a eso estamos, tío A ver, chavales Vamos a ver 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 Por cierto, le estoy entrando hasta la chapa por una parte para rebajar la pedazo de rayada que la acabamos de pegar con la milhojas y por otra parte porque el coche está pintado por encima de negro mate y no sé qué y necesito quitar sí o sí la pintura, porque como veis hago así y ya salta porque lo pintaron sin lijar algún capullo, pero bueno. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué capullo eres? ¿Qué? ¿Está soplando? ¿Está soplando? ¿Está soplando? ¿Qué? 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 eso era un coche o un tractor que cabrones sois es un potente 2000 hdi reprogramado hola hola amor espera un momento cari tengo que limpiar bien a fondo el taller y 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 no a ver no me traigas un dildo o algo que se nos lía con twitch trajiste un dildo notas la bandera de peugeot tío esto no es serio es no 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 esto es un garaje serio tío esto es un garaje serio no 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 y 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 la felicidad es eso que te acompaña no sé qué yo mire felicidad y dije mucho texto a ver qué es mango que el más fresquito y patrocinado saben mejor uy que me mato lo que hace aquí tío es un calor de la muerte que nos enseñó a mira eso lo echas aquí detrás y te pones aquí delante y es el futuro o aire acondicionado chaval de paso te limpio la mierda loco te pones aquí delante y mete un puto frescor con el pulverizador y pues nada voy a pillar la máquina de soldar y tal y le damos ahí unos puntitos también aprendes a soldar venga porque no bueno máquina de soldar chavales de amazon 70 pavos o algo así vale vale una mía y esa dinamométrica también bueno bueno a ver lo complicado de esta máquina eso cuántos venís a los car chavales que seguro que si vamos muchos nos nos abren las dos pistas a ver voy a mandarle una última soplada para que haga bien o más y todo eso a ver no me patrocina pero el comercial de promoción de monster me mandó una cajita de mango loco la verdad que me da la puta vida que cada mango vale uno y pico y me gasto más de 50 pavos al mes en mango si no me di cuenta es igual que yo porque coño lo dejé ahí y cuando cuando mueva el coche para aquí quito la mierda es que en directo no puedo pararme ahí a recoger bien las cosas lo he hecho para ahí y ya está bien no joder ya lo recogeré luego que mi garaje está siempre bien tío ya lo diré yo bien a ver uff no quiero renunciar al ventilador ah sí viendo tus vídeos he aprendido a recoger después de hacer las cosas gran consejo pues pues gracias tío a mí es un consejo que me dio mi padre y que la verdad que es bueno no, tranqui, tranqui, tranqui tú no te rayes Llova, tú a tu rollo tú a tu rollo tío yo vivo en mi mundo ¿qué estabas haciendo hoy por la tarde? una puta, o sea, eso no se dice una fiesta no, no ¿así esta? ¿por acá? ¿sí? pero que fuiste con... estuviste con Adri que va, sí, estuvimos por teléfono ah, fue por teléfono y seguramente me dijo que iba con Tevedra a oler mierda o sea, por Tevedra tío, eres un Notas ¿cómo te pasa? y creo que justo eso te expuso para no venir y si nos estás viendo eres un puto cabrón sí, seguro que nos está viendo y sí, es un puto cabrón bueno seguramente se levantó como el volante a la derecha tío, no te quemes con la peña que tenemos el volante en ese lado joder eres mala gente no, tío, soy sincero, soy una fiesta vale, a ver tenemos que soldar eso me voy a traer una careta buena que esta es una pedazo de mierda tengo una careta de esas automáticas a ver si la extraño sí, sí que nos está viendo sí que te está viendo ¿quién es él? AdriFeko AdriFeko, perdón ¿dónde está? ah, AdriFeko ¿quién es él? yo soy yo vamos a hacerlo moderador para que sepa quién es ya está bueno a ver chavales que vamos a preparar el equipo de porgar primero ¡cucu! vale, dame un segundo que voy a dentro a pillar la careta vengo y se marchó ¿cómo se cancela esto? vamos a ver vamos a ver hostia las cabras de Heidi Adri o vienes para aquí o qué vienes o no vienes al baño me las sostienes ¡cucu! está rota como mi corazón ¿qué le podemos liar aquí? a ver hoy lo regaliz primo ¿ves? esto da la felicidad quien nos diga lo contrario miente drogado dice el otro va al fino y aquí dicen que voy drogado ¿sabes quién va drogado? el que tengo aquí colgado yo voy siempre feliz se pasa todo el puto día así de risas chaval oye al final lo del streaming de la carrera va adelante acepté el presupuesto ¿por qué? sí porque me dicen tío me está permitido circular con ese tractor como se pasa no, no, ya pillaron el chiste del tractor y saben que te afecta así que lo van a explotar te gusta el long chicken ¿qué es el long chicken? no sé pero es mejor lo preguntar vale, a ver que estoy estrenando la carreta esta es donde el ventilador asusta a H como el compresor eso lo tenes que decir antes te escondí algo y quiero que te des escondí algo ¿me escondiste algo? que empezaste escondiendo ya yo va no las líes tío busca el ordenador ah no, está dicho qué hijo de puta a ver quiero estrenar la carreta esta ¿ves? así me gusta más ahí está eh todo saludador profesional yo ¿H es digital la pantalla de la carreta? sí por eso la pillé la o sea la movida digital o sea la careta digital esta movida que también es digital para ver si puedo ponerlo en la cámara y que vosotros también veáis y... ya y que lo del streaming al final qué pues nada, viene una empresa desde Coruña con tres cámaras que se pondrán en tres sitios de la pista nos pone dos micrófonos para los comentaristas y van a estar el sábado y el domingo y... y esos comentarios es que no son pues tú, yo, Xaviuri los que... a ver porque vamos a correr el sábado y tú va a haber un punto que estés corriendo y yo también entonces no vamos a poder estar ahí todo el rato sí, pero yo antes de salir tengo que decir y ahí llega el puto amo jajaja y después ya saldrá a correr no sé, pero eso no... no estaremos compartiendo los micros y tal para darle el ridillo y luego el domingo ¿puedo mandar un din, 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 din? el del volante a la derecha pase por recesión sí, tío, pero luego va para la tele, eh no podemos decir tacos hay cosas que tengo que controlar que no podemos decir vale, lo entiendo tiene que ser profesional no, lo digo en serio, eh vale, a ver chavales vamos a ver si veis otra vez ¿para la tele? sí vamos, Santana 3 para garaje tv ah, sí y a ver si lo consigo meter en alguna otra tele oye pues voy a ser capaz de que veáis la movida, eh con la movida esta a ver vamos a ver si funciona a ver, está vale, este es muy complicado a ver si se ve a ver si se veía en la cámara o no? sí, sí espera, loco, porque... porque mi careta no... no enfría ¿qué carrera es? es la carrera de zapatillas en Orense 6 horas de resistencia en un circuito pequeñito va a ser la puta hostia, la verdad no, no, 24 horas yo que lleve la comida y la cena yo no está, pero... vale, de light al mínimo y sensitivity high high, sí a ver, dame un segundo chicos que... yo esto en la puta vida ¿y por qué no va? tío, empezamos bien tío, no... ah, vale aquí hay un... green loco, no va se ha llevado aquí como un botón green 9 10, 11, 12, 13 loco, no entiendo nada no sé cómo va hasta miedo vale, así se pone oscura hola señor que me suena y no sé quién es por un... por un momento, me pareció IT hostia, ese lo conozco IT teléfano en mi casa ah, eso no je... a ver voy a intentar ponerle esto a la Gopro que la vais a ver un poco más oscuro pero la vida es grande ay ¡Qué movida! Estoy ahí poniendo la mierda. Debería haberlo hecho, fuera de cama y ahora nos perdimos el tiempo. Habría que ponerlo así. ¿Y este coche está en aporteo? ¿Para fundir? ¿Para qué va a ser? Ahí sí. Eso está en ramón. Nada, a ver qué sale de aquí. Yo como siempre le pongo ganas a esto. Bueno chavales, estoy poniendo cinta a la GoPro, así que esperemos que salga bien. ¿Bien? Sí, se ve, ¿no? Se ve un poco más oscuro, pero se ve. Chavales, ahora lo vais a ver un poco todo. Medio... medio tal. ¿Y ahora qué? ¿Cómo cojo la GoPro? Con el trípode. Se ha roto mi trípode. Eso en el chat. Mierda. La escalera, la escalera nunca vale. A ver, yo invierto hasta que podáis ver soldar, chavales. Casi me he hundido. Casi me he hundido. ¿Qué es lo de la F? Lo de la F es... Es como... Tus respetos al soldado caído. Ahí está. Vale, vamos allá. Veo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Ya pasamos bien? Voy a bajarle entonces un poco más... Vale, a ver ahora. Bueno, esto está chisporrepeando demasiado. ¿Quién? Realmente DH y DA era maravillosa hasta que empezó a soldar. Porque se vio negro y ya, ¿no? ¿Se ve como el culo? Sí. Joder, tío. Lo quitamos. Yo qué sé, esto es complicado. Yo intento hacer cosas sin lavadora. Sí, lo he estado intentando así. ¿Por qué no se ve nada cuando empiezo a soldar o qué? Joder. Bueno, pues quedáis en la pantallita. ¿H, puedes hacer un tutorial de cómo soldar? Pues no, porque ahora mismo está yendo como el culo en la máquina. Y... Primero necesito que me salga bien. Para poder enseñaros. Qué vale. Qué conste espacial mané. A ver, porque estoy haciendo agujeraco. Y necesito... Para cuando gasolina me doy yo. Ojalá. 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 Tío. Me quema muchísimo y agujerea. Esos deberían soldarlo a alguien. No sé. Bueno, o partir de la base de una máquina un poco mejor. Esta vale para hacer chapucillas, pero no para esto. No sé. Porque esto debería quedar una soldadura bonita. Y barata. Sí, barata es, pero... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Lo que es el mínimo uno. A ver... Mínimo uno no da ni chispa. A ver, ¿no? Hostia, me quedo ciego. Loco. Mínimo uno... Mínimo uno me acaba de hacer un agujero con que flipes. Qué liado. Qué mierda es esto, qué chisporrotea todo el rato, tío. No sé si he abortado misión de soldar hoy. Y primero regulo esto bien, porque me parece a mí que voy a hacer un cristo aquí que flipas, que luego para remediarlo voy a flipar. Es que, a ver, espero que lo veáis de cerca porque estoy sufriendo. Bueno, partimos en la base de que no soy un buen soldador, pero normalmente me salen cosas decentes. Pero como veis estoy haciendo agujeracos. Por ejemplo, si quedaran todas como esta, de aquí estaba bien. Pero no sé, creo que esto merece una regulación un poco más precisa. Es que, a ver, tampoco tiene tantas opciones de regular, ¿sabes? Tenemos mínimo, máximo, uno y dos. Estoy al mínimo uno y hace agujero. Así que no sé. No sé qué hacer. Sí, sí. Bajaré el voltaje si tuviera para bajar más, pero está al mínimo y al uno. O sea, lo más bajo de lo más bajo. A ver, voy a hacer una prueba más. Suelta a punto, si no aparece enrolador. Un punto. Dice mucho que apague el ventilador. ¿Le apague el qué? El ventilador. ¿El qué? El ventilador. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Que le apague? Sí, dice eso. ¿Por qué? No sé. Hombre, ahora mismo estos dos equipos juntos no me quedaron mal. ¿Qué? Nosotros debemos quedan ahí al otro, ¿no? No. No voy a montar nada de atrás. ¿Lo pasa por qué? Por el cargador. Vale tú. ¡Suscríbete! A ver, ahora mismo, no está quedando mal, pero me hace como unas burbujitas, ¿sabes? En vez de hacer la gota cerrada, como me hace con la máquina de soldar buena, con esto me está haciendo como una gota abierta, ¿sabes? A ver, os voy a leer un poco con el chat, a ver si tenéis alguna idea mejor, porque seguro que os voy a hacer mal o mal. A ver. H, por el aire, que quite el ventilador y yo, dile que baje el hilo, en plan la salida de la rueda de la máquina. Vale, venga. Está en el 1, lo voy a poner todavía menos. Y lo del ventilador, vale, lo pongo para que sople para afuera. Mucho hilo, pero es que mucho hilo, mirad la velocidad. Voy a bajarle más todavía. Está el mínimo, este es el mínimo de la máquina. Vale, ahora va. Vamos a probar de nuevo. Ah, vale. Quedó un poquito mejor, sí. Quedó un poquito más. ¡Gracias! Vale, yo creo que ahora está yendo mejor Lo que pasa es que aquí está ahí un agujero Que ahora me va a ser complicado de tapar Pero ahora está yendo mucho mejor Fijaros los últimos puntos así Con el hilo al mínimo Bien, ¿eh? Mucho mejor Pasa que ahora tengo un agujero ahí, un agujero aquí Pero bueno, vamos a darle así Y luego remendamos los agujeros, ¿vale? Gracias por las ideas, chavales Que teníais razón, una vez más Ahora suena mejor, ¿correcto? Es que hasta suena mejor Pero necesito ponerme la luz aquí Para ver wild, porque es que no da la mierda La careta esta tampoco es de las buenas No, ni buena ni la máquina ni la careta Entonces se nos lía A ver si así mejor Joder, no hay tanta luz Vale, vale Vale Nada, aquí nos está haciendo agujero de nuevo a tope Estoy montando el cristo con los agujeros Vaya cristaco con los agujeros Quedo de cada cinco puntos Uno bueno Así que, vale Ese es el nivel, ¿sabes? Los de arriba me quedan bien Pero los de abajo me están quedando un poco turbios Vale, a ver Voy a seguir para arriba Ahora que me están quedando bien Agujero Bueno Bueno Semibueno El tema es, claro Los que me dejan agujeros Me hacen un cristal A ver, os lo enseño Los últimos Quedan así Bastante decentes Excepto este que me hizo agujero Como esos estarían bien Sé que la GoPro de cerca Enfoco a una mierda Pero bueno H, vete de una punta a otra Si no calientas mucho Hazlos cada diez centímetros Venga va Vamos a ir aquí H, m ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy haciendo un triste que vamos a quitar soldados A ver Que os lo enseñe a ver A ver Lleva, estás entre nosotros Se fue a no sé qué al coche y no volvió Algo estará maquinando Mejor esos puntitos que lo que lleva de serio ¡Hombre, sí! Pero me gustaría que quedase bonito también, ¿sabes? Mira, este punto Bien, este punto creo un pequeño agujero Este punto creo un pequeño agujero A ver si... Espera, voy a intentar hacerlo con el móvil Porque como... Espera un segundo Voy a hacer así Lo veis mejor así, ¿no? Agujerico, bien Agujerico, agujerico, agujerico Bien, 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 bien Agujerico, agujerico Y luego por aquí Cristo Padre de agujeros O sea, chungo, chungo, chungo O ahí ya ni te cuento Ahí no sueldo, ahí solo agujereo, ¿sabes? Pero bueno, va mejorando el tema Así que no sé qué hacer No sé si parar ahora, que estoy a tiempo Pederle a algún colega una soldadora buena y venir Y hacerlo Se la puedo pedir hasta a mi suegro Y vengo con ella, pa, pa, pa Sueldo todo Y me queda hecho No sé Mantienes mucho tiempo soldando Si no puedes regularlo, hazlo a puntos más cortos ¿Por qué haces hecho eso, H? A ver, las chapas de los coches, o sea, no solo de los E36 Esperad que me la quito la cabeza No solo de los E36, van soldadas como por zonas Por ejemplo, esto es una zona que en fábrica unieron a esta Y esta zona en fábrica la unieron a esta Y esta zona en fábrica la unieron a la punta del chasis, que es esta Entonces, cuando preparas coches para correr o lo que sea Para ganar rigidez en el chasis Lo que haces es unir las chapas todavía con puntos más resistentes Porque de serie traen estos de aquí Este agujerito de aquí es un punto que lo hace una soldadora así, pa Y entonces una esta chapa a esta derritiéndolas entre sí Pero con esto lo que haces es aportando, digamos, añades material entre esta y esta Y haces que se suelden puntitos mucho más pequeños Entonces haces que esta pieza sobre esta quede más rígida Y haces que esta pieza sobre esta quede más rígida Y eso sobre esto que quede más rígido Entonces lo que consigues es que cuando con el coche pasas por curva o lo que sea La carrocería está tan rígida que va mucho más plano Porque parece que no, pero un chasis cuando tú entras en una curva Un chasis de serie retuerce un poquito, ¿sabes? Es poquito Pero cuando te metes a correr y todo eso, pues se nota bastante Entonces eso Hazlo con TIG Oye, tengo la de TIG, la estrenamos Pasa que nunca usé TIG, o sea, yo creo que va a ser más Cristo Pero podemos estrenarla también ¿Qué opináis? No sé La verdad que me gustaría avanzar con el proyecto Y creo que ahora mismo ponerme a soldar con TIG y a prenderme Me va a quitar más tiempo que esto No sé Porque dentro tengo una máquina de estas, baratas, nuevas De TIG, que no la estrené todavía Porque quiero ponerme a soldar TIG Cuando tenga tiempo y los tubos cortados y todo eso A la aventura Dale de una, claro Es más fácil con TIG Eso de que es más fácil con TIG me lo creo yo y todo Estrena, para aprender hay que usarla, ¿no? ¿Pero tienes gas? No, es de TIG sin gas Ah, no, esta es de TIG con gas Tenéis razón O sea, no tengo gas, así que no puedo estrenarla No puedo estrenarla Vale, pues genial Vale, pues entonces opción 1 y opción 2 Opción 1 Seguimos así a puntos y rezamos porque mejore Cosa que veo improbable Opción 2 Dejamos ahora de hacer esto Que hay muchas más cosas que hacer en el coche Y nos vamos a otra zona Y mañana traigo la máquina de mi suegro Que es una máquina de estas, pero buena Y lo soldamos bien Porque con la máquina de mi suegro esto me queda perfecto Pero con la mía me queda fatal Entonces, pídela TIG es más difícil Rápido de una TIG sin gas, creo que no Por eso, no, no tengo La de tu suegro No me viniste a buscar Yo pidiendo socorro Que me dio un bajón de azúcar Subiendo esa cuesta ¿Qué dices? ¡Hombre! Tuve que parar a descansar 8 veces ¿Dónde puedo sumarme? 2 2, 3, 2, 2, 2 Vale, pues vamos a hacerlo con gas Venga, ya puedo soldar contigo Sí, con gas de suegro Nada, ahí mismamente Enchúfalo ahí Y lo pones en esa estantería ¿Lo puedo enchufar? Sí, sí Vale Vale, pues vamos a hacer así entonces Abortamos la misión de hoy Y luego traemos la máquina de soldar para eso Entonces creo que voy a repasar un poco Con el Milojas de nuevo esta soldadura Porque me quedó fea, tío Milojas de todo Me quedó fea No está soldando esta máquina bien Yo qué sé Yo con esta máquina tengo hecho chapucillas Pero la verdad que nunca me quedó tan mal A ver Hace un calor en este garaje que es para morir Mira, ¿tú qué harías? ¿Yo? Sí Me preguntaría un profesional No, joder, con esta máquina No soy capaz de regularla para que me quede mejor Entonces estoy haciendo agujeros Que, a ver Ahora me está yendo mejor, ¿sabes? Pero no creo que vaya a mejorar muchísimo Entonces igual le pido a mi sogro la suya Y lo hago bien de uno y a Tomás por culo Pues ya está Sí, ¿no? Vamos un momento por ella No, coño, ahora no, loco No, no, qué va, qué va Voy a cenar a comer con el O mañana o pasado Así que ya la cargo y fuera Joder ¿Qué más necesitamos o qué? Debe ser el 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 adriffeco ¿Por qué no haces lo de cortar atrás ahora? No es mala 3 Llamar a un soldador Esa es buena, Jorge Bueno, vale Vamos a darle un tono con la radial Y vamos a arreglar un poco el estropicio que hay hecho Y probamos con eso Y vamos a darle un tono con la radial ¡Oh! Vale, pues que traiga una maquina de soldar Nada, que dijo que si quieres que esperes que te lo hace él Ah, y que no toques eso con la radial que estás debilitando todo Eso es cierto Bueno, esto es Milojas, no debilita tanto Vale, vale, pues venga, confío en él Milojas de postres No, Milojas de que tiene Milojas Vale, nada, voy a acabar de pagarle un repaso rápido Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, ahí está Un poquito más repasado y fuera Bueno, ahora que acabaste ahí para hacer la pinta No estás, eres el fulano Nada, ahora damos un poquito de masilla Y fuera Vale, nada Esta zona, oye Le pasamos ahí una Milojas para quitar los puntitos Y daremos puntos con máquina buena Para solucionar los agujeros ¿Lo qué? Lo de Milojas Cada vez que lo dices me da hambre, tío Me da Milojas, yo qué sé Vale Vale, vale Nada, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer esa parte del culo O también podemos marchar a tomar una Coca-Cola Que me estoy estresando un poco Bueno, vamos a hacer un poco de masilla para estos puntos ¿Y estas flechas que es de la varicela? Las flechas es porque aquí hay un sitio donde darle un puntito Aquí otro Nada, voy a pillar ahora Voy a hacer un pelín de masilla La dejamos aplicada y seguimos mañana Que estoy, entré un poco estresado Y que ahora quiero hacerlo con una máquina buena Que eso me ha quedado fatal Además ya van a ser horas casi de cenar, ¿no? ¿Qué era eso? 9 y media ¿9 y media? ¿Sí? Sí, hijo ¡Loco! No me desinformes a la gente 8 y media, hombre 8 y media, bueno, a ver Acabamos una hora antes de lo previsto y fuera Vale El antióxido no es fosfatizante Yo tengo una imprimación que se llama fosfatante Hostia, gracias, oh my god Tan legado por la sub Teaj1391 y Luis Casa Muchas gracias por la subs No sé qué estaba diciendo Mírame, se me olvidó Ah, que eso, que yo utilizo una imprimación Que por cierto no tengo aquí Que se llama fosfatante O le llaman fosfatante Le llamaba semisapista Bueno ¿Tú qué? ¿Sabes hacer masilla? ¿Yo? Sí, claro ¿Sí? Pues venga Vamos a ver ¿Cómo te sale? ¿Me dejas abrir el portátil? No, el portátil no ¿Por qué? Porque vas a poner ¿Cómo hacer masilla, no? El correto Venga, va, que te quillo yo Venga, guíame Mánchate ahí las manos, venga Se da divertido Vale, coge un... ¡Loco! ¿Qué es lo que no sale bien de ahí? ¿En serio? ¿Y cómo lo saco ahora? Pues ahora lo... Aquí la camiseta No, aquí esto No, úntalo contra aquí Úntalo contra el bote Para limpiarlo Y ahora pilla una servilleta y limpia te capullo ¿Qué notas es el fulano, eh? Venga, da, ¿cómo vas? Pilla una servilleta y límpiate el dedo Que te va a quedar... No, no sale bien, hombre No, hombre, no Y además vas a ir manchando todo ¿Qué notas es esto, eh? A ver, ¿qué? Vale Nada, con una de ellas Pilla... Pilla masilla ¿Qué notas es? Con una pilla masilla ¿Así? Sí, bueno Vale, venga Vale, bien Y ahora Esparcela contra esa Para limpiar la primera No, así capullo Lo llevo hecho toda la vida A ver, mira Que me estás poniendo nervioso Joder, si no sé Ya, vale Es que no sé cómo explicártelo sin hacerlo Así, mira Vale, vale, está en el chollo Lo limpias así Sí Siempre Entonces, para coger y quitar masilla Es con... De punta lo coges Y de punta lo quitas ¿Me explico? Haces así, de punta coges Y de punta quitas Vale Entonces te queda... Siempre tienes que tenerlo en esta punta No aquí ¿Sabes? Vale, vale Entonces, para pillarlo Haces así Acaricias Y te queda aquí un poco Que la tronzas contra aquí Y luego la mueves así Hostia, que movida A ver si te sale Bien Tienes que cargarle más Para que no te queden huecos ahí Ni ahí Exacto A ver, tampoco hay a muerte ¿Sabes? Carcarle más bien plano Si tocas con todo plano Carcarle o carcarle? Carcarle, vale Ahora, te voy a echar El secante La proporción es un 2% Y siempre me paso Así Y ya estaría pasado Vale ¿Y ahora? Por si acaso Y ahora tienes que removerla ¿Cómo hicimos ahora? Sí, pero a full Removerla Removerla muchas veces Hasta que deje de verse el rojo Sí, pero te digo una cosa Yo sí me diñorito Bueno, oye, poco a poco Las primeras veces es un cristo ¿Ah, sí? Lo que sí, cuidado Que no te caiga en la camiseta Da igual que es robada O sea, es... Ahora te voy a ir a ti Sí, lo que pasa es que Ahora como necesitas Esparcir el rojo Lo mejor es que Lo aplastes también ¿Sabes? Bueno Joder, puto El Adi se está estresando Es mi hermano Ah, vale ¡Pon la mi hermano! ¡Pon! Alas, salvado por la campana El que sepas que le mandó en WhatsApp Que me llamara para Dejar de hacer así Así es Bueno, chavales Lo hemos intentado Eh, gracias DJ Pandrifter Muchas gracias por la sub, tío Haced lo primero del grupo Si lo haces en el grupo En caso de dudas A fondo Volví ¿Cómo va todo? Pues nada Empezamos a soldar eso Estaba quedando fatal con esta máquina Así que tengo que traer la otra máquina Para hacer las cosas bien de una Que si no Va a quedar una chapuz Bueno, por la calle mejor no Se ha escapado Está siendo un poco caótico este hidrato También os lo digo Vale Aquí tenemos una hostia que tapa Mierda, espera Lo estoy aplicando mal Ahí Aquí tenemos otra hostia Esto no lo voy a dar ni con taco de lija Lo que voy a hacer es Una lijada por encima con la lijadora Y fuera Mierda Básicamente porque aquí encima va el body kit Entonces no tiene sentido Que esté tapando estas tonterías No No ¡Suscríbete! Mira Ahí estaría Yo creo que no me queda nada más Ah, toda la mierda esta Que aquí sí que se va a ver Así que aquí tengo que darle bien la masilla y ahora esta zona que me va a costar a tope hacerla no limpie por debajo vaya puto desastre eso si que es tan fatal hecho no limpio una mierda por debajo estoy haciendo un cristaco aquí pero bueno para primera mano nos vale bien es que tiene la vira esta y se me apoya aquí la espátula y la estoy liando no flipas otra oportunita otra oportunita otra oportunita rellenando y ahora alisando me falta la parte de abajo que creo que voy a hacer la 13-14 que hago a veces que es una chapuza que es pasarle el dedo entonces de esa manera con el dedo se ha muerto más fácil en las curvas que la puta espátula vale y ahora ya que me manche el dedo rebajo ahí también y luego tendremos que dar otra manito de masilla encima pero bueno es que ahí estando la vira me está costando Dios ya os dije mil veces que yo no soy buen buen escayolista no se me da muy bien la parte de aplicar masilla lo sé o sea eso intenta decir otro canal que sea más profesional de esto porque aunque ocurre de esto de veras que me salía fatal la parte de enmasillado ahí está ah vale lo que sí que voy a hacer es repasar esto ya que estamos que ahí va la antigravilla y lo dejo así un poco grueso y fuera vale bien como primera mano está así que nada ahora limpiamos la espátula y cerramos el directo chicos que hoy no ha sido un buen día con el tema de la soldadora que se me atravesó ahí no estoy nada contento siempre es bueno ir a alguna clase para resolver alguna duda H vas a montar un Kodi Kit hecho por alguna marca de renombre o algo no tan conocido pues voy a montar un Kodi Kit de Fitment Lab es un es unos sobre aletas tanto delanteras como traseras y luego la parte de abajo estoy por montar uno de Abemax que tienen como un pack así un poco japo que me gusta bastante pero bueno voy a empezar por la parte de arriba para hacer todo el fitment del coche y luego la parte de abajo ya se vendrá si llega a venirse porque ya os digo no estoy todavía muy convencido tranquilo H si tienes TIG pues tu suegro tiene gas que te puede valer también es cierto pero la movida es que andar por ahí paseando con una botella de gas argón no me gusta mucho la idea básicamente primero porque es ilegal transportarla segundo porque es un peligro pero bueno ya veremos hostia la masilla quedó abierta muy mal eso así que nada creo que vamos a cerrar por aquí chavales esta es la parte que no me ha gustado de lo que hicimos hoy que hicimos agujeritos donde deberíamos hacer refuerzos así que creo que en el siguiente directo arreglaremos eso que me preocupa un poco y ya haremos bien la soldadura en esta copela también todo por aquí 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 lo pusimos en chapa viva para hacerlo bien y lo estábamos haciendo mal así que mejor rectificar a tiempo que no liarla muchas gracias Jorge Laguna Esp por la sub con Twitch Prime y a todos los que estuvisteis apoyando el directo y a todos los que estuvisteis desde el principio se agradece que me hagáis compañía esta tarde ahora ya que me vino yo también a hacer compañía esta tarde pues voy a aprovechar para para hacerlo un poquito de caso vamos a tomar algo lo que sea y luego cenar ¿qué os parece? no todo va a ser trabajar en esta vida que tengas más suerte otro día H hostea Luri a eso vamos pues yo llego justo y te vas lo siento muy tío a ver si para la próxima me pillas más a mano tío vale dame un segundo que le vamos a hacer un hoste a Luri y le saludáis de mi parte ¿vale? y soldar con el trodo pues soldar con el trodo no era mala o sea con el trodo me hubiera quedado bien porque con el trodo no sé se me da mejor no sé si es por esta máquina no sé si es que estoy ajustando la mala o que directamente no tiene para ajustar mejor con una máquina exactamente igual a esta hicimos todo un Golf 2 creo que es yo de Golf no entiendo mucho de un amigo que tenía varios óxidos y tal y hicimos soldaduras buenas soldé mogollón de escapes y tal pero en este caso no sé si la estoy regulando bien o lo que sea porque está yendo como el puto culo así que bueno no sé seguramente en el siguiente directo lo vais a hacer con una máquina un poco y de esa manera vaya bien ¿qué pasó? nada pues que empezamos a reforzar las copelas soldando con mi soldadora soldando una chapa contra la otra y nada que generó unos agujeros que no deberían haber jugado que no deberían haber aparecido así que bueno para el próximo para el próximo era mejor no os preocupéis ya sabéis que de todo se sale y todo se puede le pasas una raya por encima y lo vuelves a soldar hasta que quede ya no será no me parece preocupante bueno chicos va a empezar un race hacia Luri sed felices nos vemos en siguientes directos decidle y hable de mi parte chao o si si dijo ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.